Pero la ley penal que debe establecer el catálogo tiene que ajustarse a lo que indica la constitución que es la base fundamental del sistema jurídico de cualquier país es ese contrato o ese acuerdo social legalmente establecido para que un país diga, somos un territorio, somos una nación somos un grupo de personas que pensamos así, así, así Entonces, yo me pregunto, ¿qué hace Urgando? Ni explicando, como un tema de paralizar un país las tres causales del aborto, yo vi que ellos tienen Para mí, es un absurdo ¿En las demandas? Claro, lo oí hoy Porque el pliego de demandas que yo vi, que leí para el paro regional, o sea, no leí sobre esas demandas o solicitudes Bueno, entonces, ellos están distintos porque cuando oigo al colectivo desde Santiago en un canal Sí Establece eso y yo me quedé Pero ven acá, ¿qué hacen esta gente? No Urgando en temas que son de debate por una coalición de ONG que están tratando de implementar en República Dominicana la política de género y con ello una especie de cóctel el matrimonio gay el aborto la educación sexual en las escuelas despravadamente la qué sé yo qué la otra cosa es decir, el matrimonio entre personas de un mismo sexo no creo que un colectivo tenga conciencia de lo que es producir un reclamo de esa naturaleza y así lo vi entonces, eso es un aspecto pero cuando hablamos de aquí supón tú que aquí tengamos otro tipo de de reclamo Cañada Grande Ugamba Bijao Hospital porque está paralizado el hospital ¿El regional? Sí No se está trabajando No sabía A menos que me lo corrijan quienes me están escuchando y sobre todo sabiendo uno que el gobernador ha sido un hombre muy diligente un hombre diligente que ha tratado de llevar soluciones a los reclamos que se le han hecho pero de ahí a que el Estado cumpla al representante pero no al representante a la comunidad que él aquí representa entonces es allí donde nosotros tenemos que abordar verdaderamente si estamos priorizando si estamos objetivamente reclamando y sé que hay muchas cosas por las que hay que reclamar ahora bien algo que es fundamental el precio de los combustibles nosotros hace tiempo y en esto estoy de acuerdo con ello nosotros hace tiempo que estamos pagando un combustible a unos precios que no lo merece el pueblo digo que no lo merece el pueblo porque sabemos que aquí República Dominicana no ha comprado en años ni un galón de petróleo para mucho menos un barril la refinería pasó a mejor vida desde aquellos tiempos de Chávez que nos dio la oportunidad eso se eso se desde antes del morir que debimos de renegociar la deuda con Venezuela pagarla nos daban unas oportunidades y lo logramos ahora bien aquí en República Dominicana se está comprando el producto terminado y ustedes saben que es comprar el producto terminado pero tienen las mismas características cuando tú compras el petróleo las mismas comisiones y tienen los mismos costos aplicados cuando nosotros operábamos la refinería eso es un abuso y nos siguen diciendo que a diario se nos cambia porque el cambio del dólar y el cambio del precio internacional tiene un efecto dominó que nos causa a nosotros estos aumentos y cuando quieren lo congelan para producir una especie de contento cuando hay condiciones que puedan causar situación de desorden por ejemplo ahora con el paro fue congelado cuando estábamos en esos procesos internos de problemas del partido de la liberación dominicana vimos que todas esas semanas esos meses el combustible estuvo frenado para épocas como diciembre lo frenan o sea que no es una regulación comercial real sino la situación específica del momento que se esté viviendo en el país para aumentar o disminuir y la energía eléctrica en este país y aquí estoy leyendo porque me sorprendió bastante escuchar que vieras alguno de los voceros o manifestantes del pliego de demandas que se tenían para este paro regional y tenemos que en las demandas como bien hemos dicho acá la ley de hidrocarburos que ellos hacen referencia a la eliminación y no se puede eliminar porque todo debe estar regulado sería más bien la reformación o cambiarla o mejorarla o cambiar el sincerizarla porque nos están aplicando todo como si estuviéramos comprando petróleo y lo estuviéramos refinando o convirtiendo en gasolina y no es así de las demandas específicas que tenemos acá que Osvaldo Brito coordinador coordinador general del frente de lucha unidad y progreso que es una de las organizaciones que estoy llamando al paro a nivel regional el fin de la impunidad eso lo habíamos dicho acá la delincuencia la inseguridad social y ciudadanos las ARS y las AFP que es otro tema que tenemos en República Dominicana muy terrible y la ley de hidrocarburos son demandas que realmente nosotros necesitamos respuestas que se resuelvan hablar de impunidad hablar de las aseguradoras en República Dominicana ya has dado pinceladas de la ley de hidrocarburos en nuestro país son demandas muy muy justas que desde el gobierno central porque son demandas que van directamente al gobierno central que es quien debe darle respuesta y en el caso de las AFP el poder legislativo de alguna manera buscar beneficiar más a los ciudadanos es un abuso que se comete en contra de todos nosotros con estas estas ARS para no llamarlas de otra forma ahora bien nosotros entendemos que para San Francisco de Macorís de manera directa asumo esta posición ayer le preguntamos al coordinador de las organizaciones no recuerdo si de un grupo en específico que nos llamó y le decíamos que que pasaba que no había una unificación de lucha y no quiso siquiera dar respuesta ni siquiera quiso mencionar el nombre de la organización popular que llamó al paro la semana pasada nosotros entendemos San Francisco qué diferencia tiene no quiso decir el nombre siquiera del falpo nosotros entendemos que San Francisco de Macorís si está de acuerdo el pueblo entiende que son solicitudes y demandas muy justas ahora nosotros no podemos tener un proceso belgario ni en una semana ni en 15 días o sea hay que pensar en otros mecanismos por ejemplo uno de los mecanismos de protesta que hizo el falpo porque también hay que decir las otras acciones que se hacen que no tienen resultados tan positivos tan contundentes pero son manifestaciones pacíficas como el velatorio que le hicieran al presidente Medina acá en el parque Duarte cuando hacen sus caminatas por las calles que lo han realizado en otras ocasiones lamentablemente los gobiernos tienden a entender y a dar respuesta cuando ya la ciudadanía está en un punto de quiebre cuando hay una ebullición que hay una situación de desorden de inestabilidad de manifestaciones violentas ahí el gobierno da respuesta en casos específicos que hay que resaltar siempre en esta lucha que ganó el pueblo dominicano hay gente que trata de decir que fue un logro del presidente Medina no la lucha del 4% la ganó el pueblo dominicano y si hubiera sido el presidente Medina hubiera sido el PRM hubiera sido Lionel quien fuera hubiera tenido que darle respuesta el 4% pareciera que el pueblo apoyó y logró que el gobierno los gobiernos de República Dominicana se acercara un poquito a la media de América Latina de la inversión que hace un país por la educación en un porcentaje nunca antes visto pero pareciera que nosotros convertimos el botín del gobierno ah si claro porque ha sido usado para todo menos para esto porque ya los ingenieros están reclamando el pago de la deuda de la deuda que tienen con ellos y las escuelas aún están cerradas tenemos una llamada buenos días buenos días hola buenos días muy bien gusto de oírles francis y carolina también incluyen los campos así que ya lo saben que la paz laguna de coto laguna de cota aquí en la peña así mismo muchísimas gracias eso es eso es elementar sabe a la amiga de laguna de coto es elementar en el proceso de administración y de responsabilidades y la del impulso que debe propiciar el estado es la de propiciar acceso acceso al transporte de la producción hacia el mercado para el consumo cuando el productor tiene caminos productivos como se le ha llamado hacia la concreción del fortalecimiento del sector productivo pero en el agrícola eso no tiene mayores ciencias que aportar que no sea la de la voluntad de mejoramiento y cuidado y constante revisión de los caminos productivos es decir los caminos vecinales las carreteras la comunicación escucharte y nosotros entablar esto que estamos acá tratando y pensar bueno es que son tantas las demandas por ejemplo hemos leído algunos porque entiendo e imagino que mucha gente ni sabía cuáles eran las demandas y creo que lo vimos en los en los sondeos que se hacían que por qué era o sea son tantas las demandas y necesidades que nosotros tenemos como nación que tú te pones a buscar y no salen cinco como cinco o seis son las que se estaban demandando en este paro a nivel regional mínimo hay que poner diez fundamentales y ahí entra y la amiga televidente que nos llama de Laguna de Ojo de Coto donde su enfoque y su preocupación por su sector por el campo que mucha gente entiende que está olvidado y ahí entra esta iniciativa del presidente Medina que siempre he tenido mis reservas de las visitas sorpresas y que exhibe como uno de sus mayores logros en el gobierno que de hecho fue hasta Roma a hablar y dar explicaciones y a asesorar si se quiere a otros gobiernos él estuvo cuando estuvo por el Vaticano y yo digo bueno ¿cuál es el resultado? porque no fortalecemos las instituciones y todas estas entidades financieras que trabajan de manera directa con el campo la descabezamos entonces cuando el presidente Medina salga del poder ¿qué va a quedar? o sea no hay un trabajo institucional de fortalecimiento para que la gente pueda tener resultados que permanezcan en el tiempo y no solo con la figura de un presidente no sé qué memoria tendrá el ministro de agricultura el ministro de agua potable el que se yo porque todo lo ha asumido el presidente en sus visitas es decir la visita sorpresa vino siendo una especie de condensado del gobierno que es el conjunto de órganos que componen el gobierno del estado representado por un hombre que lo que debiera de tener un buen una buena mesa de trabajo indicándole y dando revisión a cada uno de sus representantes en los distintos ministerios y ellos reportando cumplimiento son iniciativas populistas pero populistas así es que no han mantenido yo espero en Dios que las recientes y recién terminadas las 6 de la mañana de hoy martes 13 del último paro 2019 esperamos que por lo menos genere reacción voluntad en las autoridades locales en exigirle a las autoridades nacionales el cumplimiento de lo que se comprometieron porque yo sé que aquí se ha gestado es que de las autoridades locales eso no va a pasar porque lo que decía el gobernador en la semana pasada en la otra protesta es que lo que necesitábamos eran dos hospitales psiquiátricos entonces él entiende que San Francisco está muy bien y que no necesita hacer ningún tipo de conexión con el presidente para resolver los problemas de San Francisco de Macorís me aculpo porque yo de verdad estaba un poco ausente que él dijo así nos llamó a todos los a los manifestantes manifestantes será bueno y también bueno son tantas las cosas vamos a recordarles que clínica dental doctor Vargas la doctora Diana Vargas buenos días buenos días buenos días buenos días aló sí le escuchamos hola Francisco sí mira oye madre si te escuchamos Francisco Alberto lo escuchamos bueno no está parece el teléfono está vuelve a comunicarte vuelve a comunicarse con nosotros tenemos alguna comunicación en WhatsApp si tenemos un comunicado muy importante que veo por acá Francis es sobre la vamos a conectar con WhatsApp sobre la suspensión temporal del servicio VIP y es que la dirección general de pasaportes anuncia a la ciudadanía la suspensión temporal a partir del lunes 12 de agosto esto fue ayer de la emisión y renovación de nuestro servicio entrega VIP debido a la desbordante demanda de ciudadanos que durante estas vacaciones de verano acudieron a nuestras diferentes oficinas así como otras razones vamos a ver y así como otras razones el inventario de libretas ha disminuido significativamente por lo que en ese sentido se informa que se estará atendiendo a las urgencias reales que puedan ser comprobadas mediante documentación bueno esta información la emite la dirección general de pasaportes que anuncia a la ciudadanía la suspensión temporal del pasaporte vía y por la gran cantidad de demandas dice la oficina de pasaportes tantas personas pues mira eso está interesante y es que todo el mundo se quiere ir parece que sí no porque es un país de maravilla de pasaportes bueno puede ser otra cosa también tengo entendido que en Estados Unidos en el consulado dominicano se agotaron y han venido y hay una que se ha juntado con las renovaciones muy bien gracias a Reinaldo Hernández buenos días jóvenes buenos días nos manda un interesante informe sobre el Vaticano y sobre su punto de vista ya lo leemos más adelante sí sí Reinaldo y Juana de Lensánchez Duarte que nos manda esta hermosa postal cuando dice cuando Dios te quiere bendecir aunque te corten las ramas vas a dar fruto es un mango un mango pero la imagen donde está ahí muchísimas gracias a ustedes nosotros vamos a ir a un breve bloque y continuamos con todo el contenido que tenemos para ustedes así iniciamos continuamos con su espacio de mañana en breve estaremos presentando las noticias con Vladimir Paula tenemos un interesante antes que Vladimir pero darle acuse de recibo a nuestro amigo Reinaldo Reinaldo Hernández desde Osto que nos dice de puncha maquito al Vaticano el de Reinaldo Hernández asegura está en archivo ya está en archivo yo lo tengo aquí la agazara la agazara de los indigentes que el mismo gobierno morado ha construido en los años de gestión de civilizaciones mesopotámicas exultados de júbilo resubieron el cambio de sus chozas de piso de tierra por piso de cemento que por los víctores del director de INVI Mayobanex Escoto apareciera que fue pareciera que fue un dinero de él no así del organismo oficial cual filántropo de nueva catadura entre adulocratas manifestaciones por elevar de la indigencia a la pobreza ayectar a varias familias de puncha maquito angelina cotui escoto pontificó los bondades de Danilo para cuatro años más el Vaticano el único país del mundo que produce santos hace los preparativos para la canonización de tantos filántropos paridos desde el erario haciendo los millonarios sin consecuencias algunas a sus eclesiásticas prevaricaciones los san dominicanos solo les faltaría la sotana san reinaldo san leonel san danilo san felix san félix etcétera san gonzalo san gonzalo san jose ramón peralta te alabamos señor reinaldo hernández de la rosa mira que interesante me gustó mucho la parte que enfoca que el Vaticano es el único país del mundo que produce santos y que ha producido varios en república pues voy a seguir dando saludo a los amables televidentes del whatsapp el 6516 dice buenos días quiero saber por qué fue que el ayuntamiento fue cerrado ayer pero la puerta principal la veía abierta la que veía cerrada era la del área de la biblioteca y demás pero la puerta porque no podemos ser mezquinos tampoco yo vi la puerta principal abierta pero en la mañana lo cerraron parece que por asunto de seguridad y su empleado también tienen que ser protegidos Allington Peña de Washington D.C. buenos días mi gente de mañana el pasaporte dominicano es más caro ay que lo están encareciendo quiero resaltar gracias Allington me refiero a mezquindad no es al amigo televidente porque también lo hace por desinformación pero a veces vemos algunos medios o comunicadores que lo hacen de manera como malvada tú entonces hay que ser un poquito no 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 simplemente ella preguntó si no es a ellas si no a quienes han intentado las autoridades gubernamentales como municipales no acatan el llamado a paro porque es una función pública y la función pública debe rendir su horario tal cual a menos que por una situación de fiesta o de catástro o de una situación X ayer se entiende que los empleados del ayuntamiento viven los distintos puntos y normalmente esos puntos pero en la mañana estuvo abierto es lo que tú ya se escucha ya se escucha las noticias buenos días buenos días vladimir hola que tal hola carolina hola francis buenos días como estás bien bien y tú carolina muy bien gracias a dios que bueno y francis aquí presente adiós las gracias adiós las gracias francis cumpliendo con nuestro deber bendiciones a ustedes y todos los amigos televidentes que están activos con nosotros despiertan a esta hora en de mañana que bueno vamos inmediatamente a las noticias comenzamos en el ámbito internacional dos militares mueren al caer un helicóptero durante show aéreo en colombia wow los militares colombianos fallecieron cuando la cuerda que los ataba a su helicóptero se soltó miren esto señores caramba wow increíble señores eh durante un espectáculo aéreo al cierre de la feria de las flores en medellín impactante eh lamentable hecho veamos puedo informar que tenemos como un hecho cierto que esta cuerda no se desprendió del helicóptero esta cuerda sufrió una ruptura un corte que es precisamente el foco de esta investigación señores increíble miren el momento una vez más cuando esto ocurre de tan alta altura miren esto cuando entonces se desploma wow increíble señores esto fue en Colombia miren en el ámbito nacional usuarios de transporte escandalizados por el aumento de pasaje interurbano 10 y 20 pesos a los pasajes interurbano que dispuso a partir de ayer el CONATRA ha escandalizado a los usuarios que aseguran no aguantan más aumentos veamos lo que uno gana no da para uno está pagando pasajes más caros ya tengo que reducir todo le aumentaron 10 pesos al mío yo voy a todo tanto diario y ya habrá más ya es un atraso ya para uno lo que hay que parar todo el trabajo a ver qué van a hacer ellos me escribió me dijo no entiendo que yo le puse 8,90 al gasol regular 12 pesos al gasol premium y un aumento general de salario y aumento de precios de toda la goma que me cambiaron los precios de la goma de los acertes de los repuestos y de todo me lo cambiaron a nosotros especialmente pero mucho menos al usuario mi amor porque imagínate como está la situación es precaria si montábamos 30 con 10 pesos y 5 pesos que le aumentan al pasaje montamos 10 el precio normal todavía no nos han dicho nada estamos trabajando con el pasaje actualmente como está el pasaje bueno ahí está señores aumento en el pasaje ha generado ya ustedes ven disgusto en la población parientes de abogado herido de bala en San Francisco de Macorís aseguran fue la policía que le disparó así que mientras observamos las cámaras o la cámara de vigilancia que captó el momento en el que el abogado Cristian González cae tras recibir el impacto de bala en la cabeza este hombre se encuentra en el área de cuidados intensivos del San Vicente de Paul escuchemos a su hermano y a su esposa adelante tú sabes que la policía se va a defender y todo el tiempo en este país se ha visto eso se ha visto eso yo verdaderamente según los videos según los videos que hay se sabe que fue la policía que fue la policía porque en los entrenamientos que da la policía aquí cuando la policía le da un tiro a una persona lo primero que hacen es rodearlo y eso fue lo que ellos hicieron entonces yo como él tiene cámara digo yo a ver abre la puerta dice yo que estamos aquí entonces cuando él en la cámara se ve que él me hace así con la mano que suba que va a dar la vuelta porque ya estaba cerrado y colmado de él a él mismo y cuando él mira para atrás sale el tiro se le pega el tiro entonces el tiro es de la misma policía que no fue enfrentamiento no fue que hubo piedra no hubo nada ni goma ni nada no, no jamás jamás ahí está tanto el hermano como la esposa de Cristian González quien estuvo ahí es ella que sale en el video asegurando que fue la policía que disparó contra ellos miren en tanto que a propósito de este mismo hecho el general dice que investigan como el abogado Cristian González resultó herido de bala escuchemos al general Orison Olivense Minaya adelante dar el apoyo al ministro de la fuerza de la humanidad al mandante general unificado al señor director general de la policía por el apoyo que nos han dado y el caso de la noche ya estamos haciendo un levantamiento de cámara y de todas las normativas que hay que hacer que hay investigación para dar con sobre el joven de la salida también estamos haciendo eso es un levantamiento estamos trabajando de eso la familia del abogado señala que solamente había partida la policía nacional al momento de que su preso no, eso es mentira la comodidad completa dice que un elemento es un motor dos elementos no, diga eso es mentira me sorprende esa información que usted dice bueno, ahí están las declaraciones del general Orison Olivense Minaya en medio de los trabajos de supervisión de patrullaje que hizo ayer aquí en San Francisco de Macorís en el llamado a huelga por 24 horas el empresario de esta ciudad exige a voceros del colectivo de organizaciones populares que se retrate de sus acusaciones hablamos de Eufemio Vargas quien le exige a Felipe Mena se retrate ante las acusaciones de que él reciba un cheque por parte del gobierno escuchemos a Eufemio adelante bueno, no los dirigentes porque la mayoría de los dirigentes de ese movimiento me conocen a mí desde muchachos y saben la persona que soy yo Felipe me conoce pero a veces también por conseguir notoriedad se pueden hablar mentiras entonces yo pienso que de una gente que tenga más de 60 años trabajando no debe hablar una persona que no ha trabajado nunca entonces nosotros soltamos al amigo Felipe Felipe Mena que se retracte de lo que dijo públicamente o ponga las pruebas que él tiene de que yo recibo los 300 mil pesos de lo contrario será demandado por daños y perjuicios porque no es verdad que 60 y pico de años de trabajo en una sociedad se van a tirar por la borda o que un juandalo que algo te quiera bueno señores ahí están las declaraciones de don Eufemio Vargas al momento verdad de decirle a Felipe que se retracte públicamente bueno pues en el día de ayer buscábamos justamente que Felipe se retractara públicamente de las acusaciones en contra de don Eufemio Vargas y le cuestionamos a Felipe una vez más y Felipe reitera las acusaciones no se retractó veamos tenemos informaciones concretas de que Eufemio obtenta un sueldo como asesor comercial por parte del Estado dominicano para el sector comercial es decir tiene un asesoramiento del Estado hacia los comerciantes y nosotros decimos no es verdad que ningún empresario se va a poner o se va a colocar a dar asesoría de manera gratuita y nosotros tenemos informaciones de que él está devengando un sueldo por concepto de eso ahí está Felipe ratifica no quiso retractarse ustedes veían en su momento lo que decía el empresario Eufemio Vargas de que Felipe debe de demostrarle lo que ha dicho se retractara o de lo contrario entonces se verán en los tribunales vamos a ver entonces lo que decir en adelante el empresario Eufemio Vargas miren señores asegura dirigentes populares que no apoyaron huelga en esta ciudad hacen común con la alcaldía de San Francisco de Macorís así lo dijo también Felipe veamos y nosotros entendemos que todos esos funcionarios y otros sectores denominados del movimiento social y popular que se han constituido podríamos decir en quinta columna de las autoridades municipales no lograron empañar a este movimiento bueno los miembros del movimiento social y popular según Felipe se han convertido en la quinta columna de las autoridades municipales y no lograron empañar el movimiento huelgario de ayer oh Dios vamos a ver entonces que dice Odilín Morel quien responde a las acusaciones de Felipe Mena adelante quien es Felipe no se quien es Felipe Mena para tener esa opinión de un hombre como Raúl Monegro que ha dado todo su tiempo la defensa de este pueblo inclusive dispuesto a dar la vida porque mira el caso de Mario Vladimir Valdera tu hermano que era compañero de ellos así que no sabemos quien es Felipe Mena no sabemos porque el dice eso y que quizá ellos no han podido llegar a esa quinta columna y sienten celos pero de que Raúl sea columna de PLD no jamás Raúl nunca ha estado al lado del PLD ha luchado por mejores intereses de este pueblo pero no en columna de PLD hay que aclarar que específicamente no se dirigió hacia Raúl sino Odilín que él prácticamente lo abarcó a todos ustedes porque él dice los miembros del movimiento social y popular o sea que específicamente Felipe nos dijo Raúl Monegro miren mujer denuncia agentes policiales la extorsionan para no apresar a su hijo en Villarriba Maritza Ramos residente en la reforma y de Yuna hace la denuncia escuchemos entonces declaraciones adelante y me agarran mis dos hijos que estaban comprando algo y me pidieron 25 mil pesos comprando comprando unos víveres y una cosa que estaban ahí que nos mandaron a comprar lo agarraron con dos más y no apareció que yo tenía droga entonces el dinero no le llegó a la persona que lo estaba esperando cuando el tío mío que hizo venir a llegar aquí me llamó por teléfono me dijo bueno Marisa ya los muchachos están allá pero yo mandé el dinero con una señora y ya los muchachos están en la casa yo dijo ok pues todavía no hay problema gracias a Dios que no tiene nada y que no hay problema qué pasa el número de teléfono mío él lo consiguió con el hijo mío porque se desesperó porque no tenían droga y el hijo mío dijo déjame llamar a mi mamá de ahí para allá me puse una tanda llamándome a cada rato que le mandara 50 mil pesos y si no ella no me iba a dar a su estar mis hijos aunque mis hijos ya estaban sueltos pero está bien está bien se habló y se coordinó algo si no cumplo no hay problema ellos lo que son es vicioso otro día ellos volverán ustedes verán que es la cosa más fácil bueno bueno señores bueno ahí están las declaraciones de la señora Marisa Ramos acusada de participar en atraco a un policía en esta ciudad narra cómo ocurrieron los hechos la joven Karina Martínez acusada de despojar a un policía de su arma de reglamento el pasado domingo el arma sustraída por los malhechores fue entregada a la policía por el presidente de la junta de vecinos del sector donde residen dos los jóvenes escuchemos a Karina Martínez acusada de participar en dicho atraco adelante yo estaba yo estaba acostada en mi casa ellos me fueron a buscar supuestamente que iban a los pajeríos ellos quiénes ellos quiénes Danielito y Álvaro te fueron a buscar que iban a los y que supuestamente para el pajerío entonces cuando iban a pajerío para allá para la joya en algún momento yo me apedé de motor porque yo a ella no le puse la mano las que le quitaron la pistola fueron ellos porque yo no tengo que ver con eso porque yo de motor ni de motor ¿y qué le decían ellos cuando le dieron ejemplo? no, la tipa le dijo llévensela ella no le decía nada ella le dijo llévensela eso fue lo que ella dijo e iba la policía entonces ellos agajaron y se le tiraron entonces venía una patrulla persiguiendolo entonces ellos tú sabes motor se detrayaron y entonces me tumbaron me dejaron botada y se fueron se dejaron botada y se fueron bueno ahí está ahí están las declaraciones de Karina narrando lo ocurrido el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy la 100% purificada con sistema ósmosis tan dominicana como tú y ahora la número uno presenta tu botellita en una fundita miren esto este fundón de agua señores cuesta apenas 5 pesitos y trae un poco más que la botellita que cuesta 10 pesos innovando agua randilán la número uno consúmala usted también no hay tiempo para más gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares bendiciones feliz resto del día carolina francis es todo por el momento vuelvo con ustedes muchísimas gracias vladimir por todas las informaciones que nos has traído mira hay una información francis amigos televidentes muy delicadas es la declaración que dan los parientes del licenciado herido de bala en el proceso anterior en el día anterior del proceso huelgario ayer lunes él fue herido el domingo ellos apuntan y señalan a la policía nacional de haber ultimado al pariente a los que a los que el herido 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 entonces tenemos también declaraciones del general donde dice que están investigando el hecho no señalan a uno ni al otro no hay siquiera se puede percibir a través de las declaraciones que da orison olivense de que pudo haber pasado tienen la información o las investigaciones que han hecho aún vamos a decir oculta entiendo que por el proceso de investigación pero deja mucho que desear que la familia entienda y que de ser así pues marcaría o señalaría a la institución del orden como que está afectando o ultimando a ciudadanos en estos procesos y se podría ver hasta que de ser cierto lo que podría venderse es que buscan dañar el movimiento o las manifestaciones de la propia institución del orden para hacer que fueron delincuentes la familia está tan segura que sí apunta cómo fue el proceso de cuando se dio el disparo nosotros debemos esperar ciertamente las informaciones la investigación para las declaraciones oficiales de la policía nacional es lamentable que ahora entremos en una discusión a priori sin tener concreto qué sucedió ahí esperamos que se investigue que la familia no se aboque a dar ese tipo porque entiendo que deben emplearse a fondo toda la investigación en favor de esclarecer qué sucedió con Cristian Cristian es conocido por todos nosotros y lo hemos sentido mi tranquilidad desde ayer es que está vivo y que ha habido oportunidad y esperamos que Dios le devuelva la salud a Cristian González yo conozco a Cristian desde muchacho cuando estaba en el colegio y eso su esfuerzo sus cosas y en una sociedad entre ciudadanos que sabemos aprovechan momentos para desordenar a la misma sociedad por la cual se supone están luchando porque bueno sería yo acusar al movimiento me refiero que aprovechan el movimiento de lucha alguno desaprensivo rectifico para acometer sus fechorías verdad como si fuera el escenario perfecto se convierte para ese grupo de individuos desaprensivos que hacen como forma de vida el atraco el robo el asesinato yo espero en Dios que no se adelanten y se desvirtúe la investigación en una especie de acusación mutua de un lado del otro y que se den las investigaciones estas son el aspecto pecaminoso negativo de los procesos la pérdida de vidas ciudadanos heridos generalmente es la gente trabajadora la gente buena que pierde o sea quienes están haciendo los disturbios en las calles quienes están robando asaltando los negocios como lo hacen que aprovechan las condiciones dadas quienes salen a los enfrentamientos con la policía es muy difícil verlos caídos o sea caen ciudadanos que no son de ese ambiente y que por una u otra razón vemos que en los resultados cuando pasamos balance de los procesos huelgarios son ciudadanos que no tienen nada que ver con todo el proceso sino simplemente gente de la ciudad esperamos que se aclare mira en el orden internacional nos lamentamos ese hecho porque era producto de una exhibición de helicópteros y dos miembros de la fuerza aérea de Colombia quienes llevaban es decir en puntas de la bandera de Colombia y que pena que se haya dado este este hecho tan lamentable de que jóvenes apenas creo que 20 años 22 años eran oficiales de la fuerza aérea colombiana pero yo me pregunto una seguridad encableado y de forma para hacer esta maniobra como lo hacen para para el tema de la de los rescates ¿cómo se suelta eso? lo más elemental los paracaídas o sea no vimos intento de que ellos lo sacaran para poder parece que era tan seguro que no tenían no o sea tú no puedes estar en el aire sin un paracaídas sin maniobra de este de este nivel o sea tú estás a muchísimos pies de altura donde una caída es la muerte segura no se puede arriesgar ante un lazo o una soga en que se ve que está agarrada la bandera creo que se van a tomar y qué pena qué lamentable que tengan que haber dos muertes y que se tomarán las medidas necesarias y además un evento una actividad tan bonita en Medellín por otro lado tenemos la situación que desde ayer ha venido dándose con la acusación que ha hecho el dirigente popular el vocero del colectivo de organizaciones populares que ha acusado a Eufemio Vargas de ser un asesor comercial del gobierno y que gana 300 mil pesos y que por eso ha asumido una posición de vamos a tomar la llamadita antes de continuar buenos días buenos días adelante me pregunto a ustedes y qué pasó con la huelga ya se resuelve el problema de la región de San Francisco estamos desde la otra semana prácticamente sin trabajar en este pueblo quiero que los convocantes se creen de que este pueblo es un pueblo de borrego que como yo voy a vivir como para mí una vida escúrseme la expresión son rastradas porque eso se ve como son una vida son rastradas que se creen que pueden vivir en la sombra haciéndole daño a este pueblo de trabajo que trabaja y estoy diciendo ustedes yo no sé a veces me han corregido este pueblo está siendo abandonado este pueblo se parece a Pimentel y no es más que de eso aquí nadie quiere venir prácticamente y que regrese Pimentel al desarrollo aquí se ha dado mucho logro que se ha conseguido un buen movimiento quisiera que me lo señalen porque le hacen dos metros de afalto y ellos me nos bañan quemando bombas y haciendo saño en los barrios entonces no podemos estar expensas de uno vándalo de uno vándalo Felipe lo conozco desde los 70 en el cúrnico la primera vez que salí corriendo fue por él porque ha vivido siempre de eso ese señor yo creo que este pueblo merece el respeto y los ciudadanos y aquí apoya a juega el que quiera ellos quieren decir que la juega fue un éxito porque uno no puede salir a la calle porque qué va a salir si ellos no tienen control de una juega lo he dicho siempre que no hagan movimiento porque quién me dice a mí que ellos no están ligados a los atracos quién me dice a mí que ellos no lo están a los desórdenes que se dan para qué ellos llaman si no tienen control porque la constitución tiene un problema y es la democracia que es extensiva no se recoge aquí debe haber límites para eso porque a la constitución sí le habla de que se permite pero esto es que eso es lo que la constitución ha enseñado que se permite que maten gente en la calle y un desorden que todavía los clinchen los alambres de la goma de la otra huelga todavía están en la calle sin recoger este pueblo se merece eso muchísimas gracias gracias a usted gracias a usted ahí está este es un programa plural y definitivamente es una posición que siempre ha sido su posición la de procurar el trabajo por encima del desorden y por encima de la de la paralización nosotros sí también nos preguntamos cuál será el resultado al final de cuentas si ha valido la pena por eso yo decía el otro día que no solamente es el costo comercial el costo de limpieza el costo de personas de seres humanos que es el principal porque en todo es el ser humano en esencia lo más importante y el costo de la de la utilización de un personal de de policía de transporte de bombas de balas de todos para simplemente en una especie de ring nos colocan un día para ver si es posible lograr que el gobierno nos escuche y nos oiga me gustó esa frase una especie de ring porque se suspende la parte constitucional del libre tránsito y se deja el escenario que es la ciudad que son nuestras calles hay que evaluar a ese proceso hay que evaluar todo esto la posición que asumen los movimientos populares la ciudadanía en sí San Francisco de Macorís propiamente las autoridades encargadas de preservar el orden y el gobierno en su posición de dar respuesta son cuatro factores o cuatro actores vitales en todo este proceso tenemos otra llamada que sería bueno llevarlo hasta un debate entonces para referirme entonces como Felipe que ha tenido la oportunidad de hablar en público para retractar no no para definir cuáles son la línea de lucha que ellos llevan utilizar simplemente porque encontró que don Ufemio había dado su opinión respecto a que no podíamos tener dos días de 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 un proceso de un proceso y ha asumido él dentro de su discurso atacar la moral y la honra del bien lograda y bien posicionada de don Ufemio Vargas por eso a mí me sorprendió ayer cuando él se refería al tema y de inmediatamente don Ufemio reaccionó porque y es correcto porque no es posible que ande en boca de 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 una persona porque quiera decirlo solamente para lograr alcanzar un objetivo de que su llamado está por encima de los demás y hay que oír la opinión del comercio porque el comercio ayer en el mercado me dice que todo el mundo abrió vamos a ver si tenemos la llamada y continuamos con el análisis buenos días buenos días buen día adelante sí compartiendo con ustedes con el programa y gracias a la vez ese señor que llamó yo comparto con él 100% bien y otra vez cosa que yo quiero decir es que este pueblo es el presidente Macorís el 98% de los francos macruzanos no apoyamos esa vagabundería día por día porque es un pueblo que se ha ido a la porra se ha echado la canería que estos delincuentes están provocando y los comerciantes cerramos no es porque estamos apoyando huelga sino por la vagabundería de los atacos y los robos que ellos mismos lo van a hacer porque a mí no quiero decir que esos tracos y esos robos que están haciendo no son patrocinados por ellos mismos y no es que una vagabundería lo que quieren ¿por qué no cogen y ponen 5 días ahora que el río vaya se puede limpiar de la puta de arriba abajo y vamos a limpiar a esos grupos de charlatanes que están y salgan a limpiar ese río que hay que limpiar urgentemente ese río ellos mismos que lo hagan que hayan algo de sacrificio por el pueblo y no una vagabundería como esta que quieren estos charlatanes que construyan y no destruyan que construyan y no destruyan todos los hombres del futuro los que quieren trabajar y estos vagabunderías lo que tienen una charlatanería decepcionando hombres de espíritu a que tengan que salir aquí porque otras cosas que aquí estamos también llegando que el Estado también está explotando a los comerciantes y todos los comerciantes estamos explotados por negocios por todo esto impuesto que el gobierno tiene más esta vagabundería que estos vagabundos tienen día por día este es un buen día señores gracias tenemos otra llamadita otra llamada buenos días buen día si le escuchamos buenos días si esta es la verdad es que en los momentos que el abogado cayó quemado a ti no había no había no había estado más a la policía yo no había acabado con el papo y mi hija con mi hija que iba por ahí su estado a los 20 minutos ya estaba a mi casa fue que y yo y yo era sorprendida bueno ok ahí no había más para coincidir quiere decir que la dama es una testigo de lo que pasó según sus declaraciones entonces mira quiero aclarar aunque no estamos en el momento del whatsapp en relación a lo del joven de los dos militares caídos en la exhibición que se hacía en medellín nos escribe alberto y nos aclara a esas alturas los dos militares alberto el sector las colinas nos dice a esa altura que los dos militares estaban no abrían los paracaídas era muy poca la altura para abrir según nos dice el amigo televidente gracias por la presión quizá de aire era muy mínima sí entonces ya como cerrando el tema y la situación en que está el dirigente popular bueno el señor felipe las declaraciones han venido a establecer y felipe se ha lanzado a denigrar del grupo del falpo y concluyendo a udilín y a todo el que organizó la del la del pasado miércoles sí pero asume una posición muy particular respecto a eufemio que es un comerciante que nada tiene que ver ni le está ni le está limitando a ellos su su reclamo obviamente que él como los demás comerciantes del orden de provisiones no acató porque no él sabe eufemio sabe que los compromisos que asume el comercio con bancos con entidades con suplidores un día de huelga le representa a él el no pago de una factura que tiene que cumplir porque tiene vencimiento entonces en este caso es de él pero es de todo un sector comercial yo lo refiero para tomar un caso de lo que vive el comercio cuando tú le paraliza o le o le limitas y nos sorprende que busca por qué hacer unas críticas sin fundamento porque todo el mundo sabe que nunca hemos visto eufemio del lado del PLD ni de ningún partido en particular que uno pueda decir que que es dirigente sino un dirigente comercial que atañe a él la seguridad jurídica y la libertad de comercio en su pueblo en su país es decir que en esto el movimiento o los lo que han propiciado este paro deben de tener un tanto de cuidado y saber cómo eligen y utilizan como arma el espacio que le permite hablar vamos a hacer una llamadita a doña Felicia y mientras le dimos la llamada vamos a permitir que doña Felicia nos traiga el cafecito y junto a ustedes buenos días hacer el el brindis buenos días cómo están ustedes bien adiós las gracias sedúo de voces aquí estamos la urinaria de mi pueblo gracias gracias y fíjate Francis Carolina me mueve a llamar y hacer un comentario porque hablar de Eufemio Vargas un hombre ítero claro un hombre ejemplo hay que tener cuidado mucho cuidado te hablo porque en 1976 estaba yo en la escuela comercial Duarte con don Jaime Maristán la recordamos si ahí pude yo también dar mi primero paso en máquina de escribir y doña Guillermina Santana de Maristán lo cual era mi maestro se entraba a las dos de la tarde y yo llegaba a la una por cuestiones de un fiebroso uno hizo para jugar y hablar con la muchacha y al lado y al lado vendía dulce una señora y ahí esperábamos y desde ahí yo veía Eufemio Vargas con una chancleta que cubrían su pie y un escobillón en el almacén que quedaba frente de Quina del señor Rorrique y doña Ana donde él era empleado señores hay que tener cuidado y enjuagarse la boca para hablar de ese señor ese señor es un ejemplo de una familia que se ha levantado en San Francisco de Macorís por tiempo y que emigró de una loma de la que todavía él es un hijo legítimo y defensor un hombre que se ha sumado a la causa más justa y venerable de este pueblo en todos los sentidos sin nunca haber tenido una bandera política en su mano hay que enjuagarse la boca yo le pido a quienes han hecho comentario inapropiado del señor Eufemio Vargas que recojan su falta porque a donde vayan van a tener que bajar la cabeza así es yo le pido a don Eufemio Vargas más respeto para Eufemio Vargas y le pido por quien haya podido ofenderlo yo no sé quién pero que se sienta como un cristal que él es un hombre serio honorable y bendecido de este pueblo lo que pasa es que en este pueblo hay personas como en todos los pueblos que se creen que todo el mundo tiene que ser colega de la vida y de la vida no es fácil ser colega porque si usted no trabajó no tiene ¿entiendes? si usted no trabajó y si usted no ahorró no va a tener como el otro que se santificó y lo hizo ese señor tiene su familia en ese almacén que parece un hogar más respeto para él yo soy amigo de Don Eufemio Vargas y una vez me he visitado su almacén o sea que no hay que ser un lambón de nadie para saber el valor que tiene el otro muchas gracias muchísimas gracias mira recibirnos esa llamada yo creo que cierra si cierra el tema y coloca en todo caso el nombre de Don Eufemio con el respeto que todos les tenemos y el cariño al hermano Eufemio y sobre todo dando el compás de espera de que Felipe pueda o tenga las pruebas que puedan asegurar los comentarios realizados porque ya ha reiterado hoy que pensábamos que iba a producir una explicación pero ya él será él y sus consecuencias mira Francis ya como escuchamos al amigo televidente y a otras tantas personas hay que destacar que Don Eufemio Vargas es una persona muy querida y muy respetada acá en San Francisco de Macorís en relación al tema para cerrar ya todo esto que tiene que ver con los procesos huelgarios que ha venido viviendo San Francisco de Macorís entendemos que los actores populares deben de ponerse de acuerdo esperemos que cesen ¿verdad? por unos meses las huelgas las protestas porque sabemos que hay una situación de división de diferentes posiciones asumidas por los diferentes grupos populares y esto pues nos afecta a San Francisco de Macorís y a todas las personas que hacemos vida del trabajo y del comercio y de todo lo que engloba vamos a recibir otra llamada buenos días buenos días buenos días adelante pues una sugerencia de Ufemio Vargas si yo quisiera darle un estudio de que ella aprende contigo quizá y no sabe leer para enseñarle a la Biblia que buscara de Dios porque es una persona que si un dirigente y él es en medio él es de conocer la lucha que Ufemio Vargas hace de su pueblo natal que tiene 20 años luchando y es una persona de menor porque empezó desde pequeñito es un señor que yo creo que para uno saludarlo Ufemio Vargas hay que arrodillarse y soy una persona que conozco su familia en Pueblo Nuevo y Ufemio Vargas nunca me ha dado un centavo a mí nunca y yo y nunca me ha dado un centavo a mí y soy profesional porque me fui a concurso y trabajé y soy maestra hoy y Ufemio Vargas uno admira lo que uno le da es los servicios que ella hace que es mejor dar que recibir y una persona solidaria muchísimas gracias gracias por su opinión y a mí ese señor que se ponga de la Biblia y escúsele quizá él él está en eso tal vez para que le dieran en la huelga y no le dieran nada y Ufemio Vargas lo conozco yo nunca lo he visto cosa de perebre ni nada tampoco vamos a acusar porque entonces estaríamos entrando en la nueva posición asumida por felices yo soy el pueblo nuevo y soy vecino de la familia muy bien ahí está mira todos estamos al tanto de que no se merece un trato ni que el movimiento lo asuma como parte de sus temas a don Ufemio Vargas tenemos otra llamadita hay otra buenos días buen día buen día si le escuchamos mira yo te quería decir que Ufemio Vargas es un hombre muy serio y no se debe que hablen así sin la sonda yo soy el castillo si gracias muchísimas increíble saludar a la gente de castillos de castillos a nuestro amigo Jan Paredes que siempre está en sintonía a todos así de Pimentel Villarriba Arenoso en fin a todos mira quiero el usuario de transporte en esto si yo estoy de acuerdo con que debemos de poner un hacer una o tener una posición firme como ciudadano y es con respecto a los combustibles y hacer defensa de que el pasaje encarecería mucho más la vida del ciudadano a pie y eso si tenemos que advertir terrible y lamentamos impactante y lamentamos en el colofón en el final que una joven supuestamente saliera para el río y sus amigos decidieran atracar a una a una agente policial y le despojaran de su arma pero venga acá amiga y que amigo que usted tiene bueno dicen que el perfil y la persona no se juzga eso no puede ser una mujer no es común que una muchacha una mujer esté involucrada tú te fijas no hay más que yo salga o salga tú Francis por ahí que no va uno a saber que es hacer un acto delincuencial por favor bueno señores le tenemos una recomendación lo que papá quiere encuéntralo en L y R comercial televisor panasonic 32 pulgadas a tan solo 8,995 pesos televisor Smart Matis de 32 y Westinghouse de 40 llévatelo desde 2,000 pesos de inicial y si ya papá tiene su televisor acomódalo en un sillón reclinable desde 8,995 en diferentes modelos y tamaños ponga papá contento y celébralo solo en L y R comercial donde todos califican recuerda que ahora somos subagente del banco Empire muy bien vamos a conectar con Whatsapp y nos escribe Mercedita Bernard de acá de San Francisco Carolina y Francis y es que el pasaporte VIP no existe aquí porque ellos te dicen ahí dentro que se cayó el sistema bueno hay una información oficial ya bueno Mercedita para tu renovar vas a tener que esperar el tiempo de la semana o 15 días y además del proceso aparentemente de escasez que hay o de las grandes demandas pero ya hay una información oficial pero te voy a decir una cosa yo creo que nosotros mismos los dominicanos tenemos que desprendernos de ese de esa prontitud y debemos de ir con antelación a procesar nuestros muy buenas sugerencias nuestros documentos ya a mi me ha pasado en el pasado lo he tenido con dolor ya yo reviso mis documentos que tienen vencimiento y lo hago a tiempo lo mismo pasa con la visa lo mismo pasa con todo una breve anécdota a mi cuñado le pasó que cuando iba a viajar tenía el pasaporte vencido y la visa entonces ya ya tenía comprado todo tenemos el terminal 5755 que nos escribe buenos días quiero el 5755 buenos días quiero saber si el paro en San Francisco de Macorís ya pasó pero bueno si a las 6 de la mañana tenemos el que termina 3276 que nos escribe mi esposo es americano yo soy de aquí vinimos con tanta ilusión a vivir a mi pueblo y tristemente no aguantamos tanta porquería y brutalidad e inseguridad para nosotros los extranjeros por eso nos vamos ay Ana que pena que hayan podido o sea que eso es lo que hayan percibido de nuestro pueblo de nuestro país yo entiendo que es vivible que tenemos muchas cosas buenas así que reconsidere esa posición Ana y ser positivos debemos de hacer patria no todos somos iguales debemos de hacer patria también Ana nos escribe Mercedes pesadita nuevamente y dice no es que uno paga VIP o sea que le cobran el VIP pero que nunca hay sistema eso es como a modo de denuncia ya eso es otra cosa muy bien si no hay no pueden cobrárselo nos escribe el que termina en 3465 como están que Dios los bendiga a todos muchísimas gracias para ti de esta manera nosotros vamos a ir a un breve bloque gracias a los amigos televidentes que nos han estado escribiendo por whatsapp en esta semana estamos próximos al 16 de agosto si y en lo municipal estoy he visto poca efectividad o movimiento porque estos movimientos bolgarios no han preocupado de situaciones pero ya pronto el 16 de agosto los consejos de regidores del país deben abocarse a la sesión especial que se planifica para esta época y elegir su nuevo bufete directivo entonces los bufetes directivos de las distintas salas tienen la responsabilidad de legislar en lo municipal y de fiscalizar la gestión en los distintos estamentos y ya de eso vamos a estar hablando para ver como se transformará o si permanecerá la misma en el puesto de presidenta del consejo o habrá cambios francis amigos televidentes vamos a conectar ahora en vivo con vladimir paula adelante vamos a escuchar que nos tiene desde la calle vladimir ya está listo no bueno pero vamos a conectar en vivo con vladimir paula que se encuentra en la gobernación o en lugar de de allí con el gobernador juan antigua muy importante vamos a a cuestionar acerca de lo que ha sucedido en el movimiento y posteriormente a lo que él ha dicho que aquí se necesitan dos hospitales dos hospitales psiquiatras y en el primer proceso también asumía que san francisco de macorís estaba bien y que no necesitaba y es un tanto posicionamiento de lo oficial que nunca va a estar de acuerdo con que se le haga presión pero hay que medir y se le haga ahora yo siempre digo hay que tener tacto porque estos tipos de reclamos hace que el día a día usted pueda detenerse y auto evaluarse y definir si tiene razón o no el movimiento pero usted se imagina el representante del gobierno es como que el presidente Medina te diga mire ustedes están locos que los que están demandando todo está bien entonces hay que ser tal vez el gobernador se seiró se molestó por los procesos que hemos estado viviendo y hacer seguido entonces porque imagínese usted quien es que hace la conexión gobierno-pueblo esta sea la respuesta que te dé dice bueno pues no vamos a tener ninguna solución a tantos problemas pero en definitiva la orientación debe ser unir esfuerzos autoridades y sociedad todos por igual por un mismo objetivo y fin nosotros tenemos uno de los países así como tenemos la mejor comunicación en el mundo quizás estamos dentro de los cinco países mejor comunicado y donde tenemos la mayor tecnología nos falta tecnificar la mente de cada uno nos falta comprender cómo se logra desde la ciudad hacer un mejor país y es lo que nos está faltando ponernos de acuerdo para ser una buena ciudad un buen ciudadano y por ende entonces producir un mejor país ya si tenemos la conexión directa con Vladimir Paula y el gobernador provincial Duarte Juan Antigua buenos días don Juan y a Vladimir desde la gobernación buenos días le hacíamos la pregunta de que él había dicho necesitábamos un hospital psiquiátrico en San Francisco de Macor y si él vuelve y recalca y dice si lo que necesitamos es una demanda como esa para entrarnos a todos yo debo ser coherente y la gente que me ha escuchado en mucho tiempo aquí en el de mañana he dicho señores pero yo le pido a la sociedad de psicólogos que nos atrate a todos y aquí el botón de pánico está marcado pero es a todos que nos trate yo creo que ahí yo tengo que ser coherente y me sumo a la propuesta del señor gobernador muchas gracias Vladimir vamos a ir a un breve bloque para allá nosotros de pausa sí a una breve pausa para continuar con todo el contenido que hemos preparado hoy bien gracias por permanecer con nosotros aquí en de mañana Carolina quiero hacer un breve comentario y la población debe saber que desde nuestra posición como comunicadores y conductores del programa de mañana los bloques de noticias se nos da en el momento que se nos presenta es decir no hacemos preparación no tenemos contacto con la información luego que la recibimos nos da la oportunidad de analizarla de opinar y así ustedes también en las mismas condiciones que se reciben las informaciones en las casas así mismo nosotros el equipo de conducción del espacio de mañana las recibe y es que la información como tal son se recogen en un lugar y se presentan tal cual y que no se pueden omitir porque entonces entonces sería censurar estarías como medio sería limitar ocultando información si se quiere censurar también es el término no llegar esa información o ese contenido que es público al pueblo y que la gente necesita saber y más cuando se trata de personas o figuras reconocidas gente del pueblo del comercio son figuras públicas aunque usted no esté en un medio de comunicación es decir que la opinión de cada persona es responsabilidad propia de esa persona nosotros respetamos y van a encontrar en la medida que se expresen van a encontrar una reacción nuestra en la medida de la comprensión de lo que se esté hablando porque vamos a salvaguardar siempre el contenido y el buen hacer de la comunicación jamás prestarnos para para fines particulares por eso es un espacio democrático de información de análisis entrevista tenemos amables televidentes del whatsapp vamos a conectar con el que termina en 3276 si vamos a ver si ya estamos aquí en whatsapp conectando con los amigos televidentes el 3276 que nos dice la dama que nos había escrito que se van del país dice por eso es que ningún extranjero quiere invertir en el pueblo por los rebuceros que son y nos están obligando a irnos del país tanto que amaba a mi pueblo no, no se vaya que eso va a parar no podemos dejarle el pueblo a dos o tres nos escribe inmaculadas desde el sector el ciruelillo un mensaje bíblico y el dios de esperanza os llene de todo y gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del espíritu santo romanos 1513 amén inmaculada muchas gracias nos envía el que termina 6495 un link para que estemos informados muchísimas gracias y un mensaje de ondina de la cruz en relación a las declaraciones del gobernador dice buenos días mis amores las declaraciones de nuestro gobernador son muy buenas y en lo que dice en lo que dice que necesitamos un hospital psiquiátrico él tiene la razón de psiquiatría él tiene la razón porque aquí el temor nos tiene a todos nerviosos porque no sabemos en qué momento nos van a atracar ya que esas huelgas solo sirven para atrasar más a nuestro pueblo gracias ahí está ondina entonces tenemos el 1507 que nos manda una información del periódico El Nacional que dice en relación al presidente del senado Reinaldo Pared Pérez que aclaró que el feriado del 16 de agosto se mueve para el lunes 19 avalado en la ley 139-97 así lo establece cuando no coincida con un periodo constitucional del presidente de la república es decir lo movieron para el lunes y aclara que cuando el 16 de agosto día de la restauración se puede mover cuando no interfiera con un periodo constitucional me sorprende ya nos pregunta que si es así según las declaraciones que da Reinaldo y que es avalada en la ley verdad porque no va a inventar eso pero tenía entendido que era el viernes el feriado ahí está esa información nosotros estamos en espera porque Vladimir Paula ahora se ha trasladado al hospital San Vicente de Pau donde allí se le está dando atención médica a Cristian González tenemos la información que podría ser trasladado a un centro especializado para tratar estos traumas y que vamos a tener de primera mano lo que allí se está aconteciendo veamos hasta tanto se desenvuelva el proceso de traslado de Cristian González herido en la noche de anoche del domingo por una bala que aún estamos en espera de definición que sucedió pero esperamos en Dios que pase su mano de poderosa en la salud de Cristian que será trasladado al HOMS en Santiago mediante ambulancia ambulancia aérea y que se supone que está en una condición un tanto estable para ser llevado allá y que vemos a su familia muy afligida se ve que es una familia muy unida y que este señor Cristian es un hombre muy querido y que mucha gente conoce acá en San Francisco estas son de las pérdidas que nosotros lamentamos que se dan en los procesos huelgarios muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros de esta mañana su espacio su programa de mañana Carolina Rosa y todo el equipo de producción les da la gracia Francis Francis Rodríguez nos encontramos Dios mediante mañana en un nuevo programa de mañana de 7 a 9 por el canal 10 de Telenor y todos los medios buenos días de mañana y todos los medios y todos los medios